¿Qué es el proceso de corrupción? Y somos autoridades elegidas por el pueblo para trabajar día a día y no para ser amedrentados. ¿Así puede ser esto un acoso político? Pues quiero decirle al señor Romulo Calvo que no le tengo miedo a someterme a la justicia y que me investigue si evidentemente he cometido algún delito. Sin embargo, pido al Ministerio Público que pueda investigar todos estos actos de corrupción, que hay denuncias que están en proceso de años y años contra el señor Romulo Calvo. Y si hay otro proceso contra otras autoridades, le pedimos al pueblo boliviano que nos haga conocer a este Parlamento porque este Parlamento tiene que fiscalizar las instituciones del Estado como establece la Constitución Política del Estado.